Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cafecito con Masha. No sé si recuerdan el episodio de las historias más bonitas de amor en el mundo del patinaje. Ese episodio le encantó a todo el mundo y no saben cuánto me pidieron en sus comentarios que hiciera una segunda parte. Obviamente 7 historias no eran suficientes y faltaban muchísimas más. Así que hoy les tengo la gran sorpresa de traerles la segunda parte del top 7 de historias de amor. Acompáñenme y vamos a ver este top 7 de historias de amor en el patinaje. Número 7 Xu Shen y Hong Bo Cao comenzaron a patinar juntos en 1992 y sus primeros juegos olímpicos fueron en 1998 donde obtuvieron el quinto lugar. Posteriormente ganaron bronce en Salt Lake City 2002 y Torino 2006. Ellos ya eran pareja fuera del hielo también. En el campeonato mundial de 2007, después de un hermoso performance, Cao tenía la intención de proponerle matrimonio. Así que se hincó en el hielo. Pero Shen, que no sospechaba nada y no entendió el momento, inocentemente también se hincó y lo abrazó. Finalmente después se comprometieron y se casaron ese mismo año poco después de haber roto el récord mundial. Después de ganar su tercer título mundial anunciaron su retiro. Pero regresaron a las competencias en 2009 con la mira en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010. La pregunta era, ¿podrían ganar un mejor lugar en el podio? Después de todo, ya eran veteranos en el deporte y serían sus cuartos Juegos Olímpicos. Después de 46 años de dominio ruso en el evento de parejas, Rusia no pudo siquiera subirse al podio olímpico. Y finalmente Shen y Cao lograron cumplir su sueño y conquistaron el oro en su cuarto intento. Después de esa victoria, la pareja decidió colgar los patines definitivamente. Como en un romance de cuento de hadas de tamaño olímpico, la pareja se casó en el hielo en frente de miles de fans. La ceremonia duró solamente 15 minutos, pero el show sobre hielo duró alrededor de dos horas. La pareja intercambió votos en frente de 13 mil espectadores. Alexey Yagudin de Rusia y Mao Asada de Japón dijeron algunas palabras a los novios. E inmediatamente después, algunos patinadores como Johnny Weir y Evgeny Plushenko ejecutaron impresionantes rutinas para deleitar al público. Actualmente siguen casados y tienen dos hijas y sin duda formaron una hermosa familia. Una pareja ejemplar y sólida que nos enseña cómo se debe hacer. Número 6 Alexey Yagudin comenzó a patinar a los 4 años y rápidamente los entrenadores más renombrados de Rusia vieron su talento. Después de 4 títulos mundiales y 3 europeos, finalmente en Salt Lake City 2002 alcanzó el sueño de cualquier atleta elite, el oro olímpico. Por su parte, Tatiana Totmianina también comenzó su carrera deportiva a los 4 años pero en parejas. En 1996 comenzó a patinar con Maxime Marinin y su carrera fue creciendo de tal modo que conquistaron 2 títulos mundiales, 5 europeos y finalmente la medalla de oro olímpica en Torino 2006. Tatiana y Alexey se conocieron la mayor parte de su vida, pero su relación amorosa comenzó en el 2007. Tres años después se comprometieron y finalmente decidieron casarse el 22 de febrero de 2016. Yagudin no se considera una persona romántica, pero no podemos negar que la familia que tiene junto con Tatiana derrama miel. Número 5 Tatiana Volososar nació en Ucrania. Comenzó a patinar a los 4 años y compitió como patinador individual hasta los 14 años cuando se cambió a patinaje de parejas. Tuvo logros importantes al lado de Stanislav Morozov hasta que él decidió retirarse de las competencias en 2010. Y así fue como Tatiana quedó con el camino libre e hizo equipo con Maxime Trankov, quien había patinado anteriormente con Mukortova, obteniendo resultados importantes principalmente en campeonatos europeos. Desde el inicio Tatiana y Maxime hicieron un clic especial y esa chispa se notaba en el hielo. En su primera actuación juntos en el campeonato mundial de 2011 ganaron la medalla de plata. Y ese fue el inicio de una carrera llena de éxitos. Un título mundial y cuatro europeos después, el amor floreció. En los Juegos Olímpicos de Xochitl 2014 tuvieron un momento muy emotivo después del increíble performance del programa largo. Ambos patinadores se notaban conmovidos con su actuación. Trankov se hincó en el hielo poniendo su cara entre sus manos. Y Tatiana no podía contener las lágrimas. Sabían lo que eso significaba. Y de ese modo lograron convertirse en campeones olímpicos. Solo un año después anunciaron su compromiso. Y en agosto de ese mismo año se casaron en una hermosa ceremonia llena de amor. En febrero de 2017 le dieron la bienvenida a su hija Angélica. Una de las parejas más tiernas en el mundo del patinaje. Número 4 Megan Duhamel se enamoró del hielo cuando tenía 3 años. Pero fue hasta 2010 que hizo equipo con Eric Rathford. Con quien ganaría dos medallas olímpicas en 2018 bajo la tutela de Bruno Marcote. Pero en un giro bastante inusual, Megan encontró el amor justamente en su entrenador. En 2014 anunciaron su compromiso. Y se casaron en Bermuda en 2015 en una espectacular celebración a la cual acudieron amigos patinadores. Entre los cuales, por supuesto, estaba su compañero Eric Rathford. En octubre de 2019 recibieron a su primera hija, Zoe. Número 3 Y hablando de Eric Rathford, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Tras un tiempo de relación con el patinador español Luis Fenero, en junio de 2017 Eric le hizo la gran pregunta y anunciaron su compromiso públicamente. La boda se celebró el 11 de julio de 2019 en un mágico pueblo español llamado Huasca. Y fue una increíble celebración a donde asistieron muchos patinadores famosos como Patrick Chan, que fue uno de sus padrinos. Después de la hermosa boda, los nuevos esposos iniciaron su luna de miel por España, compartiendo increíbles fotos románticas en sus redes sociales, provocando la envidia de muchos. Meryl Davis pasó la mayor parte de su vida entrenando para alcanzar la grandeza olímpica. Y logró alcanzarla junto con su compañero Charlie White en 2014 cuando ganaron el oro en danza. Por otro lado, Fedor Andreev, también patinador profesional, nació en Rusia y se mudó a Canadá con su madre cuando era niño. Eventualmente, su madre se convirtió en la entrenadora de Meryl y Charlie. Fueron amigos durante muchos años, a pesar de que Fedor es 5 años mayor que Meryl. Siendo atletas con agendas tan ocupadas, empezaron su relación hasta 2010, cuando Fedor se preparaba para retirarse de las competencias. Desde que comenzaron su relación, Fedor se graduó de la universidad y Meryl ganó medalla de plata en Vancouver 2010 y posteriormente medallas de bronce y oro en Sochi 2014 antes de retirarse de las competencias. Se comprometieron en el verano de 2017. Siendo personas que viajaban todo el tiempo, decidieron realizar su boda en el sur de Francia y encontraron una propiedad que los hacía sentir como si el ritmo de la vida fuera más lento y pudieran detenerse a disfrutar cada momento. La boda se realizó en junio de 2019 y fue una ceremonia muy romántica con un escenario de ensueño. Una de las parejas más lindas y románticas que se han visto en la historia del patinaje. Número 1 Y justamente hablando de Charlie White, pareja de Meryl Davis, aquí tenemos a nuestro número 1. Tanith Belvin, canadiense americana, robó los corazones de muchos cuando ganó la medalla de plata olímpica en Torino 2006 junto a su pareja Benjamin Agosto. Y el corazón de Charlie White no fue inmune a sus encantos. Pero es imposible culparlo, ya que Belvin tiene una belleza única. Durante mucho tiempo, el equipo Belvin Agosto compitió en contra de la pareja Meryl Davis y Charlie White de Canadá. Y siempre existieron rumores de un romance entre Davis y White. Pero esos rumores terminaron cuando se filtró la información de que Belvin y White tenían una relación amorosa. Nadie lo vio venir. Después de 5 años de relación, en 2014 decidieron hacer un viaje a Hawái. Y no podría haber un mejor escenario para una propuesta de matrimonio. Con el océano de fondo, Charlie se arrodilló y le pidió que se casara con él. La boda se celebró el 25 de abril de 2015 en el Conservatorio Plan Terra en Michigan, cerca de la pista donde se conocieron. En palabras de Tanith, el lugar la inspiraba a un tema de jardín encantado. Y así fue. Definitivamente la boda de Tanith y Charlie fue como una boda real, pero versión patinaje. En diciembre de 2017 nació su hijo Charlie. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó? Al igual que en la primera parte, de verdad me encantan todas estas historias. Simplemente no puedo tener suficiente de las historias de amor de todos los patinadores. La verdad es que están increíbles. Hoy les quiero platicar una super noticia de la cual estoy muy emocionada. Quienes me siguen en Instagram seguramente ya se enteraron, pero para quienes no, les quiero platicar que me llegó una sorpresa muy especial a mi casa. Que me llegaron unas cuchillas Phantom Revolution. Para los que no vieron el unboxing, aquí se los voy a hacer para que se emocionen junto conmigo porque yo estoy muy feliz y muy contenta. Así que déjenme que les presuman mis nuevas cuchillas. No pierdan el detalle de mis nuevas Phantom Revolution que además tienen mi nombre, vienen personalizadas y estoy super emocionada. Pero la emoción no solamente es por mis cuchillas. Las cuchillas Phantom Revolution son unas cuchillas increíbles que además tienen una tecnología de fibra de carbono que las hace mucho más ligeras. A partir de este momento John Wilson y MK Blades se convierten oficialmente en patrocinadores de Cafecito con Masha. Así que de verdad no tienen una idea de lo emocionada que estoy con esta colaboración que estoy haciendo con ambas marcas. Esperen cosas grandes, cosas increíbles porque esto va a ser muy padre, va a ser muy bonito para todos, para mí, para la marca. Así que va a estar increíble. No dejen de seguirme en Instagram porque seguramente estaré poniendo muchos posts. Espero que estén igual de contentos que yo, no puedo de la emoción. Ya muero por estrenar mis cuchillas, ya quiero que abran las pistas de hielo para montarlas en mis patines. Y ponerme a patinar y probarlas porque de verdad estoy super contenta con mis Phantom Revolution. Chicos, muchas gracias por estar aquí, gracias por su apoyo siempre. De verdad, gracias a todos ustedes, gracias a todos mis Masha Lovers. Estamos donde estamos, están sucediendo cosas grandiosas en este canal de YouTube. Y mucho es gracias a ustedes que semana tras semana están aquí acompañándome y nunca dejan de apoyarme. Gracias a todos, los quiero mucho de verdad. Aquí les dejo abajo todas mis redes sociales. Por favor síganme y no dejen de seguirme en Instagram que de verdad siempre estoy subiendo contenido increíble. Les voy a dejar aquí el episodio de la primera parte de las historias de amor. Y por favor suscríbanse a este canal que queremos más Masha Lovers en este gran equipo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo. ¡Suscríbete al canal!